Este invitado que les voy a presentar a continuación me encanta, es un hombre fascinante que además de ser una excelente persona pues le dio un cambio a su vida y hoy nos va a compartir aquí en Negocios en tu Mundo de qué se trata. Pedro Medina tiene además el rótulo del hombre que trajo a McDonald's a Colombia, Pedro bienvenido a Negocios en tu Mundo. Qué rico estar con ustedes hoy, contando historias que crean historia. Pedro, vamos a contar inicialmente ese paso suyo por el mundo empresarial, el de los negocios, cargado de agite, carreras por un lado o por el otro, muchos aviones, muchos aeropuertos, muchos hoteles. Pues cuando tenía 22 años, mi segundo mentor me preguntó qué sueño usted estar haciendo cuando tenga 35 años. Yo la verdad no tenía ni idea, pero el hecho que el tipo me había preguntado, me motivó a pellizcarme el trasero, me fui a las montañas de la universidad con un galón de agua en esfero de un cuaderno y no bajo hasta que tenga sueños claros escritos. Y me forcé a escribir mis sueños y escribí entre otras que yo a los 35 años soñaba con estar manejando una empresa donde pudiera tener contacto constante con el público y ser una influencia positiva sobre mucha gente. A los 34 logré la gerencia general de McDonald's después de perseguirlos durante dos años. Fueron 7 años bien intensivos, abrimos 10 restantes los primeros 12 meses, la apertura más rápida que ha hecho McDonald's en el mundo la hicimos en Colombia. Nos convertimos en el empleador más grande de estudiantes universitarios del país, 350 proveedores, un éxito total aparentemente y algo digno de emular. Bueno Pedro, nos vas a explicar por qué ese entrecomillado, ese aparentemente todo iba muy bien y todo funcionaba de maravilla. Pues porque el cuento del éxito es un cuento muy complejo, muy difícil de entender. Cuando estábamos a punto de abrir el primer restaurante de McDonald's, por un mal genio en un avión, a mí me dio un aneurisma, tuve un derrame. Estuve al borde de la muerte, me abrieron la cabeza, aquí está la cicatriz, no se nota mucho, pero aquí está la cicatriz para los que no creen. Y dos, tres meses después de eso estábamos abriendo los restaurantes y yo como que no me di cuenta qué fue lo que me pasó y 15 años después como que me di cuenta que yo había tenido un llamado a despertar y había oprimido ese botoncito de siete minutos más durante 15 años. Y en ese momento me di cuenta que todo ese cuento que había echado sobre éxito yo y McDonald's y la agencia de publicidad y la agencia de reacciones públicas, pues que es bien relativo. Porque si éxito es que al fundador le da un derrame por mal manejo de estrés, si éxito es que al gerente de mercadeo le da un infarto cuando estábamos saliendo del tercer restaurante, si éxito es que al gerente de recursos humanos entró llorando en mi oficina cuando estábamos abriendo el quinto restaurante, si éxito es quemar a la gente, pues a mí que me empaquen ese éxito. Hoy yo no busco éxito, yo busco trascendencia, por eso hago lo que hago hoy día. Pero entonces en ese momento cuando adquiere esa conciencia, ¿qué decisiones toma en su vida y cuál es el giro que le da? Pues yo hoy lidero una organización que se llama Yo Creo en Colombia. Y esto nació en el año 99 cuando estaba todavía en McDonald's, porque los cambios no son ni tan súbitos ni tan organizados. Los cambios en la vida son como por porciones, por tandas. Y mi vida en realidad es caórdica, caórdica es una mezcla de caos y orden. Año 99 estando en una clase en la Universidad de los Andes, le pregunto a mis 39 estudiantes, ¿quién de ustedes se ve en Colombia en 5 años? 12 alzaron la mano. Le dije al otro 27, ¿y ustedes qué? Me dijeron, díganos por qué nos quedamos en Colombia. Era ese año 99, el año que se descuadernó el país, el año en que 400 mil colombianos tomaron la decisión de irse del país, el año en que mataron al que nos hacía reír, el año de la silla vacía, el año en que la economía se fue de pique. Le pregunto a los otros 27, ¿y ustedes qué? Me dicen, díganos por qué nos quedamos. Y yo no fui capaz de venderle Colombia a mis estudiantes. Y ahí nace una reflexión, no vendemos lo nuestro porque no lo sabemos vender, porque no lo conocemos, porque siempre nos ha mostrado lo malo y no hemos investigado lo bueno, y porque siempre nos han contado que todo lo foráneo es mejor. Y ahí montamos, yo creo, en Colombia. Hoy somos 3 mil personas alrededor del mundo trabajando en construir confianza en lo nuestro. ¿Y cuáles son esas razones, Pedro, que ya ahora sí nos puede dar para creer en Colombia? Bueno, yo sé que el tiempo de televisión es corto y la verdad necesitamos 19 horas, porque llevamos 19 años investigando esto y tenemos una hora por año, pero en una forma resumida, muy breve, tres razones para creer en lo nuestro. La primera es lo que recibimos, sin tener que hacer nada al respecto, el hecho de que tenemos el 10% de la biodiversidad del planeta en un mundo que anda buscando verde, el hecho de que somos el país que más agua tiene por habitante en el planeta, el hecho de que la cordillera más larga del mundo desemboca en tres y las tres cadenas están llenas de minerales y llenas de biodiversidad, el hecho de que tenemos la formación rocosa más antigua del planeta, el escudo guayanés y que tenemos el río de los cinco colores, que tenemos el Amazonas, el Atlántico, el Pacífico y 258 grandes ríos y 60% de los páramos del planeta. Todo lo que recibimos. Lo segundo, nuestra gente. Nuestra gente es capaz, recursiva, inteligente, despierta, creativa. El Foro Económico Mundial nos clasificó como la nación más emprendedora del planeta junto con Chile. Somos la revista Travel and Places, nos citó como el país más amable del planeta. Hemos sido tres veces en los últimos 15 años el país más feliz del mundo. Tenemos una gente muy capaz. Y lo tercero, lo que hemos logrado. Cuéntame de algún país en el mundo que haya logrado pasar de ser desertificado por el gobierno norteamericano a ser el tercer recipiente de ayuda internacional de Estados Unidos. Algún país que haya pasado de recibir 5 mil visitantes norteamericanos a recibir 500 mil en una década. Algún país que haya pasado de decir cosas como jugó como nunca y perdió como siempre, a tener un espíritu ganador como lo tiene hoy día Colombia. Esa resiliencia, esa capacidad de levante. Una ciudad como Medellín que pasa de ser la ciudad más peligrosa del planeta a ser la ciudad más innovadora del planeta. Cuénteme de algún país que haya logrado eso en todo el planeta. Ya dijimos que la vida inicial de empresario era de aviones, de hoteles y una cantidad de estrés. ¿Cuál es la vida actual de Pedro Medina? Que además está por todo el país, por todo el mundo, contando este cuento de que hay que creer en Colombia. Pues yo hoy día me dedico a formar gente por un lado. Hemos formado 3.100 personas alrededor del mundo para contar estas historias. Me dedico a crear contenidos poderosos, a investigar la otra Colombia. Me dedico a tres elementos claves. El primero es autoestima colectiva, cómo nos vemos. El segundo es capital social, cómo nos relacionamos. Y el tercero es mercadeo, cómo aprendemos a contar nuestro cuento. Entonces a través de esos contenidos poderosos, a lograr inspirar al colombiano a que se vea diferente, que se relacione diferente y que se formada diferente. Y ya estamos trabajando el proyecto de Yo Creo en América Latina, porque pensamos que este tiene que ser un proyecto regional. ¿Y cómo es ese punto de la vida de Pedro Medina, que después de tenerlo todo, de pronto se va a otro sitio y se va al campo, inclusive a vivir? ¿Y en qué condiciones, Pedro? Yo vivo en un cuenco rodeado de tres páramos. Es un lugar precioso, un pueblito de 10.000 habitantes, a una hora de Bogotá, detrás de los cerros orientales de Bogotá. Se llama Choachí, Cundinamarca. Es un pueblo totalmente tranquilo. La gente camina por la vía principal del pueblo, los carros van despacito detrás, nadie pita. Si alguien pita, uno sabe que es de Bogotá. Merco en la Plaza de Mercado los fines de semana, todo me vale 1.000 o 2.000 pesos. Desconectamos la nevera hace un año. No comemos carne, poco lácteo, entonces no necesitamos nevera. Si necesitamos enfriar una cerveza, pues ahí está la quebrada. En media hora queda lista, queda fría esa cerveza. Y somos conscientes de que el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y estoy multiplicando mensajes continuamente. Síganme en el Twitter, YCC Pedro, en el Instagram, YCC Pedro, porque creemos en que, en la medida en que contagiemos en una forma positiva al entorno, evitamos contaminarnos negativamente. Allá en La Minga, donde vivo, en ese centro de ampliación de conciencia, hacemos todo tipo de eventos. Tenemos dos salones para 50 personas, tenemos 24 camas. Recientemente tuvimos, en un día, 40 mujeres campesinas de toda Cundinamarca haciendo un encuentro de mujer rural. Tuvimos 12 mujeres de Chicago haciendo un encuentro sobre el tema de conflicto. Y tuvimos un evento para observar las estrellas con un planetario y todo esto. Todo esto en un día allá. Una historia fascinante, se los prometí y se los cumplimos. Una historia muy inspiradora, la de Pedro Medina. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Acuérdense que creer crea realidades. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo. Negocios en tu Mundo. Negocios en tu Mundo. Negocios en tu Mundo. Negocios en tu Mundo.